Pues nosotros somos Jesús y Victoria, estamos casados, tenemos seis hijos, dos en el cielo y un hijo que el Señor nos ha regalado en Venezuela, la misión, Manuel, que lleva con nosotros casi 17 años. Hoy tenemos cuatro viviendo allá en Madrid, el mayor está casado con un hijo, el segundo está estudiando y trabajando, la tercera que vive aquí también, Yael, y los tres, Pedro, Ester y Miriam, que están con nosotros en Cumaná, en Venezuela, el estado suje, el estado de Oriente, venezolano, la llevamos 21, ya va para 21 años. Y estamos bien, vivos, contentos, yo veo que el Señor nos da celo, nos da poder tener misericordia y compasión de los venezolanos que ahora están sufriendo tanto y están en un momento de escasez económica, de precariedad material grande y de una violencia muy fuerte, pues Dios nos está concediendo a acompañar a los venezolanos y poderle llevar un poquito de esperanza, una palabra de esperanza, poder llevarles el Evangelio. Porque la experiencia que tenemos es que si Dios no aparece en la vida de una persona, todos los pecados son posibles. Y la maldad del hombre, el hombre engañado, pues es capaz de hacer cualquier cosa. Cuando Dios aparece, cuando Dios toca el corazón de una persona, todo cambia. Cambia su corazón, cambia todo, la forma de ver, de vivir, de experimentar la relación con los demás. Y nosotros ahora que podríamos escapar, pues no escapamos. Vemos de Dios que Dios nos llena de celo el corazón, nos llena de deseos de anunciar al Señor, de que conozca la Iglesia. Y es la fuerza que nos mueve todos los días. Yo creo que el Señor nos da un poquito de su corazón para poder mirar a los hombres como Él les ve y no juzgarlos, no condenarlos, no condenar a esta generación. También llevamos unos días, llevamos como 20 días en Madrid y también vemos el sufrimiento que hay en España. Cómo están las familias destruidas, los matrimonios, cómo nadie tiene esperanza, el sufrimiento no se entiende. Tantas cosas. Bueno, hace ocho años, Padre José María también nos enganchó a grabar este video. Eran todos más pequeños, ahora, bueno, quedantes de la misión con nosotros. ¿Qué deciros? Pues que el Señor te da los mismos consuelos que te da cuando sufres. Yo creo que el sufrimiento ahora es mucho más grande en Venezuela, a nivel de todo, pero veo que los consuelos del Señor y la fuerza del Señor también, que es con más fuerza, hay fiesta con más fuerza. Mi mayor sufrimiento muchas veces son mis hijos los que están allí con nosotros, pero veo que ellos también el Señor les da la fuerza, les da la gracia. Oye, porque es una gracia. La gente aquí nos pregunta que si ya no volvemos, que si ya no volvemos. Humanamente, tantas veces, pues, decís, no, no me muevo, me quedo aquí. Pero la misión todavía no se ha acabado en Venezuela. El Señor nos espera, nos espera el sufrimiento de los venezolanos, y aunque pasamos muchísimos momentos de miedo y de ganas de salir corriendo, pero es que el Señor al final aparece. Es que no se puede explicar con palabras, porque realmente cuando el Señor te llama, te da la gracia y la fuerza, y eso es lo que tenemos ahora. Bueno, evidentemente queremos mucho Venezuela después de 20 años, porque Venezuela ya no es un mapa, sino son personas con nombres, apellidos, con caras. Y tanta gente, pues, que necesita el mismo renuncio del Evangelio. Y nuestra presencia. Lo más que es importante, nuestra presencia. Y yo, pues, a alguien le vale este video, si lo ven, pues que la misión merece la pena, que el Señor paga muy bien. Y que no somos superhéroes, porque a mí a veces me da mucha rabia cuando nos dicen sois unos héroes, y no es verdad. Nadie da lo que antes no ha recibido, y nosotros no somos una familia ejemplar, ni tenemos grandes logros, ni somos unos de celebrar, somos gente muy normal, que siento que el Señor ha hecho una lección, y que Él nos da cada día lo que vamos a necesitar, y lo que necesitamos para atacar también el corazón de las personas. Él nos da el arte y la ciencia. Entonces no hay ninguna heroicidad por nuestra parte, porque muchas veces tengo la sensación de que te mira y dice, tú si puedes, yo no puedo. Y no es verdad. No es verdad. Nosotros somos muy pobrecitos, muy pobrecitos, muy pobrecitos. Y lo digo de corazón. Y Dios hace la obra. Y Dios hace la obra. O sea, que no hace falta ser, no somos superiores, ni gente que tenga nada especial. Yo creo que somos gente que el Señor nos ha puesto en camino, y nos hemos puesto en movimiento. Y el Señor cada día nos da la fuerza y lo que necesitamos. Y así es. Después de 22 años en la misión, no puedo decir ningún día que el Señor no haya sido fiel. Ningún día. Y anunciamos el Evangelio hasta que la revolución nos deje. Bueno, yo me llamo Pedro, tengo 22 años, Yo principalmente creo que la experiencia que ha pasado de... Ah, bueno, estoy en ingeniería civil, voy a más de la mitad de la carrera, pero más allá de los estudios, yo creo que la misión se caracteriza por dos cosas. Una, que es verdad que se sufre, y otra, que en medio del sufrimiento te encuentras con el Señor. Porque, no sé si de alguna manera yo valga en algún aspecto desde la fe, pero sé que el Señor también hace una obra en mí, sé que soy un poco egoísta, ¿no? Pero al final yo creo que también el Señor se vale de todo eso para que nosotros mismos quedamos allí, pues nos podamos encontrar con Él. Creo que una de las cosas que más me pueden afectar personalmente, a veces es el mismo sufrimiento que tienen ellos allí, que es la falta de las cosas materiales, ¿no? Pero luego al final te das cuenta de que no merece la pena, porque vienes a Madrid y lo tienes todo, y ves que la gente también está como si no tuviese nada, ¿no? Pero nosotros tenemos ese algo que la gente no entiende, que nos ve y nos pregunta qué hacemos en Venezuela, y no sé si alguna vez llegaron a entenderlo, sabemos que hay gente que sí, que hay gente que ha podido experimentar esto, que hay algo distinto, Como dice mi padre, yo creo que no somos ninguna familia ejemplar, ni muchísimo menos, creo que somos una familia como para... bastante material para juzgar, pero creo que el Señor está en medio, y creo que por eso la misión se ha mantenido, creo que por eso el Señor se ha valido de nosotros para poder estar. La gente allí sufre muchísimo, los jóvenes viven una desesperación impresionante, más allá de ver a todos mis amigos cada año más delgados, cada mes más delgados, y con la ropa más desgastada, creo que es el simple hecho de la desesperación, de no poder hacer nada, y de encontrarse en una situación en la que si no salen de su país, pues su madre se muere porque está enferma y no consigue los medicamentos, y si los consigue se los revenden a otras personas, pero mucho más caros. Entonces al final el sufrimiento yo creo que es ya de desesperación, creo que es lo que mata, y por eso es que se ve tantos venezolanos fuera de Venezuela, porque ya viene a ser un sufrimiento que se hace, más allá de para vivir bien fuera de otro país, sino para ayudar a su familia que está dentro del mismo país, y eso a veces también a ti mismo te desgasta, porque para nadie es secreto que nosotros estamos allí, pero sufrimos y pasamos las mismas carencias que todos, y es verdad que al final te sientes en la piel de las personas que están allí y sufres. Pero nosotros, vuelvo y repito, tenemos algo distinto, y al final ni un día pasamos hambre, no nos falta comida en casa, que ya es demasiado. Y tenemos este tipo de regalos en algunas ocasiones de poder venir a España y respirar un poco. Yo creo que la misión destacaría una sola cosa, que nos hace que estemos más juntos. No sé qué hubiese sido de nosotros, de nuestra familia, si no hubiésemos estado en misión, pero estoy seguro, seguro, segurísimo, que tan juntos y queriéndonos tanto a pesar de nuestras diferencias, imposibles. Bueno, yo me llamo Miriam, tengo 14 años, estoy estudiando segundo de la EPSO. Yo estoy muy, muy contenta de estar en Venezuela, sin duda alguna, yo creo que, como dice Pedro, a pesar del sufrimiento y todo lo que está pasando en Venezuela, a pesar de todo, 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 yo creo que vale la pena estar en misión. Y es como dice Pedro, ahí estás en medio de ese sufrimiento viendo a Jesucristo. que no te dejas solo, que no te falta comida, que no te roban, por lo menos, que eso es algo que... Con el teta. ¡Ay, exacto! Y que en un barrio tan peligroso en el que estamos, siempre estamos como invisibles para ellos, aunque a veces no tengan fichado, siempre estén viéndonos a ver si salimos, si nos sentamos. A veces se llevan todos los aires de casa. Sí, hace tiempo. Y a pesar de eso, siempre es como que... la Virgen María y Jesucristo siempre están en medio de la casa, cubriéndonos de todos los malos. Y bueno, que en medio de la misión conoces personas que te hacen cambiar todo. Y... por ejemplo, a mí yo no quiero volver a España. Sí, yo no quiero estar en Venezuela. Y seguiré la misión.